Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Reynotas? ¿Qué tal? Estamos tomando fiesta. Muy buena, la verdad. ¿Va a bailar un poco, no? ¡Olé! Ha bailado un poquito. ¿Está buena o qué? ¿Está buena? ¿Habas hecho un buen nombre? Paulina. Madre mía, aquí Isidro Navarro y Rogelio. Para vosotras. Somos los de la casa, vale. Oye, cariño, ¿puedes dejar de ligar con otras mujeres delante de mí, por favor? Uy, 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 uy. No te enfades, Reynotas. Ah, ¿cómo es? Sí. Si podemos hablar de su padre. Si no lo conozco de nada, ¿qué voy a ligar? No, no, es amiga. Está enfocándolos, tranquila. Tranquila. Es una cosa, Reynotas. ¿Qué os parece si luego vamos hasta adentro más tranquilo en los cuatro? ¿Qué dices, Dani? No, pero os podemos enseñar la casa, si queréis. Claro, y nos hacemos unas copitas dentro. Sí, tranquilito, sin tanta gente. Oís, que no os molestamos más, luego nos vemos, ¿vale, Reynas? Venga. Bueno, perfecto. Cuidado, chavali. Dale, claro. Aguja, aguja. Polari. Vamos, por la re. Vale. Y comienza.